hola amigos y amigas que me siguen en mi canal de youtube de electrónica check la tenche hoy les traigo otro vídeo sobre un dvd que tengo aquí que es el y y el modelo vendría siendo el dp 132 y ya lo tenemos abierto y aquí podemos ver su etiqueta efectivamente el modelo es dp 132 y pues aquí lo tenemos la falla que me comentan que tiene es que no aprende vamos a conectarlo a la red eléctrica y voy a traer una extensión listo aquí ya está conectado a la red eléctrica y vamos a aprender sobre vamos a ver qué hace y efectivamente no enciende y de este lado alcanza escuchar un ruido voy a poner el desarmador que esté obvio aislado del metal porque nos puede dar una descarga bueno aquí vamos a observar que tenemos la entrada de corriente que vendría siendo ésta tener mucho cuidado con esto si es posible no no trabajen con esto conectado pero bueno ahorita es para guiarlos aquí está la entrada de corriente aquí está el filtro me imagino que por debajo de esto hay un transistor mosfet que hace que trabaje este transformador de ferrita y a primera vista nos damos cuenta que tenemos un capacitor inflado que es este de aquí y esto quiere decir que entonces pues está en malas condiciones lo que vendría a hacer ahora es cambiarlo aquí podemos ver su valor que es de mil microfaradios a 16 voltios bueno entonces vamos a buscar un capacitor aquí entre todos los que tenemos y vamos a ver qué es lo que sucede si el dvd entra en funcionamiento no pondremos a calentar nuestro cautín y vamos a proceder a desarmar esto y ahorita se los enseño cómo se cambia y listo aquí ya lo tenemos fuera ya le he quitado lo que vendría siendo la fuente alimentación y tenga mucho cuidado porque a veces te puedes cortar bueno otra cosa que quería decir es que se me olvidó mencionar en el vídeo que pues los problemas pueden variar he visto que alguno no les parece que no les queda sus aparatos con lo que yo hago o muchos técnicos hacen he visto comentarios negativos que dicen que no sirve lo que uno hace pero los problemas pueden variar como un ejemplo ahorita fue un capacitor inflado que la razón por la que no prendía si no hubiera sido esto otra razón podría haber sido que una fusible se hubiera quemado que éste estuviera en el circuito abierto esta resistencia porque se parece un fusible que el puente de diodos estuviera también tronado de alguna manera que por debajo que es el que yo les comento que vendría siendo el circuito integrado o transitor mosfet que hace que funcione en nuestro transformador o de igual manera que éste estuviera tronado y pues pueden ser muchas cosas vale entonces no se me vayan a enojar si alguna vez no les llega a quedar con esa solución en este caso pues ya vemos que es esto lo vamos a cambiar descarguen el circuito para que no reciban una descarga eléctrica ya que es muy peligroso bueno y con el cautín vamos a proceder a desoldar y el capacitor ya salió y hacemos una limpieza rápida con el cautín volvamos a poner y vamos a limpiar esa zona con alcohol para que nos quede bien limpio voy a poner una pausa para traer listo ya traigo el alcohol puro o alcohol isopropílico y comenzaremos a limpiar no importa si se mojan algunas piezas el alcohol no hace daño no es como el agua limpiamos bien a manera de que se le quite la suciedad y secamos rápidamente para que no quede con unas manchitas blancas que luego se le hacen listo y luego luego lo hacemos listo ya lo hemos encontrado mi micro faradios 16 voltios ahora guardamos las cosas que ya no vamos a ocupar aquí está el que este es el que quitamos y este es el que vamos a poner mismas características y pues lo vamos a poner listo no se olviden siempre de saber ubicar nuestro capacitor en el lugar correcto para que evitemos que este capacitor se nos infle o el circuito se vaya a quemar entonces vamos a proceder recuerden siempre que la mancha que está del lado blanco ese es el lado negativo y el lado que no tiene mancha que está totalmente del color de la tarjeta es el positivo entonces del lado donde tiene la franja color negro o blanca como en otros capacitores como estos que la tienen blanca es el lado negativo por lo tanto va a ir así entonces con el cautín como les dije esta no viene sino la manera correcta de poner un componente pero es para los que no tienen extractores de soldadura se sacan de un apuro todo esto entonces lo ponemos y comenzamos a soldar y veremos si esa era la falla o hay más cosas por checar tenemos otra pasadita con el cepillo seco para quitar los excesos de soldadura ahora medimos lo que vendría siendo el diodo para ver si no está quemado el diodo marca vamos a ponerlo del lado para que vean su valor 171 está perfecto es el valor que más tiene y si lo medimos del lado inverso me da una impendencia alta infinita se puede decir entonces el diodo está en perfecto estado lo que vamos a hacer ahora es verificar que ese haya sido el problema y pues ya está puesto ya tenemos nuestro capacitor en la tarjeta y se ve hasta del mismo color de los demás ahora vamos a ponerlo en el lugar correspondiente listo ya lo tenemos y este vendría siendo el led indicador y este es el perdón este es el indicador de encendido y apagado y este vendría siendo el led infrarrojo con el que nosotros lo hacemos con el control con el que le damos las señales de encendido y apagado ahora ponemos el cable de alimentación de corriente alterna broche bien puesto y listo ahora lo que viene haciendo es conectarlo y listo como vemos ya está trabajando el dvd perfectísimo ahora con la tapita nos vamos a guiar cual era el de encendido es este vamos a sacarlo y el led ya prendió vamos a ver que es lo que hace hola y listo ahí ya está funcionando ya está dando de vueltas voy a apagar la luz esta manera perdón y el láser ya está leyendo aquí se ve la lucecita roja y el led indicador que les digo ahorita lo vamos a poner a prueba en la pantalla para ver que tal se ve ahora vamonos a la pantalla para ver que tal se ve vamos a ponerlo bueno bueno ahora procedemos a poner su tapita y ahora vamonos para la pantalla y listo aquí ya lo tenemos que es este dvd este es otro este es el que yo arreglé aquí está aquí lo tenemos en la pantallota ahora vamos a ver ahora vamos a ver cómo funciona pues la película está un poquito rayada pero bueno también vamos a hacer una pequeña limpieza de láser y bueno ahí lo tenemos funcionando y no prendía todo por culpa del capacitor que les enseñe nos vemos en otro vídeo bye amigos nos vemos en el vídeo mire lo que ríe esto es una guajita vayan que hecharé a todos los conductores me tiran las cuadras del bar ¡Gracias por ver!